Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy les traigo la receta de un aderezo que está delicioso. A mí me encantó y por eso se los quiero compartir el día de hoy. Es un aderezo de cacahuate, una salsita. Es deliciosa, realmente queda con todo, con el pollo, con el arroz, con la ensalada. Si se lo pones, de verdad que le aumenta muchísimo el sabor. Y es súper fácil y rápido de preparar. Así que ahorita les muestro cómo. Estos son los ingredientes que vamos a ocupar. Va a ser dos cucharaditas de cúrcuma en polvo, el jugo de cuatro limones, una pizca de sal, una taza de cacahuate natural, un vaso con agua y una pizca de pimienta. En este caso yo tengo pimienta con limón. Y todo esto lo vamos a poner en la licuadora para que se muela perfectamente. Ya que lo tenemos bien molido, lo vamos a vaciar en el sartén y vamos a dejar que se sazone, que hierva. Pues aquí ya la tenemos sirviendo. Más o menos lleva como unos cinco minutos. Mira, así queda bien espesita. La vamos a dejar hervida un minutito más y le vamos a apagar. Bueno, y aquí ya está listo el aderezo. Como les comentaba, queda súper bien con el pollo, con la ensalada, con el arroz, con la quinoa, con todo va súper bien. Miren, en este caso yo tengo quinoa, queso y un poquito de pimiento. Y ustedes le podrían poner pollo o algo que les guste. Realmente para la ensalada queda súper bueno. Lo que hacemos es revolverlo súper bien y a disfrutarlo. Espero que les guste. Bueno, pues ya vieron lo fácil, lo rápido que es preparar este aderezo. Si te gustó, por favor, compártelo. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des like al video. Y bueno, pues eso sería todo por hoy. Que Dios te bendiga.